¿Qué es un pool de liquidez delegado y qué papel desempeña en última? Un pool de liquidez delegado es la pieza central del producto DeFi U. A diferencia de los pools normales, nuestro pool está totalmente descentralizado y solo lo gestiona la blockchain. Básicamente, el pool es una dirección de monedero donde se almacenan las criptomonedas. La ausencia de errores humanos garantiza la seguridad de los tokens del pool. Los usuarios son esencialmente proveedores de liquidez. Llenan el pool por su cuenta. Al comprar un producto, establecer un contrato inteligente especial, contrato con el pool de liquidez. Según los términos del contrato, por llenar el pool con tokens, los usuarios recibirán recompensas del pool. La recompensa no está limitada en el tiempo. Recibirás tokens de por vida. Después de ti, tus hijos podrán recibir tokens y luego los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. La cantidad de recompensas en última depende del número de tokens split que tenga un usuario y del número total de tokens split en la red. Para calcular la recompensa, se divide el volumen diario de última por el número de tokens split en el mercado. Por ejemplo, si el volumen de tokens que entran en el mercado es de 50 última y solo hay un token split, el propietario del token split recibirá los 50 última. Si hay un millón de splits, entonces cada split tiene una recompensa de cero con 5 cien milésimas de última. Cuando solicites una recompensa, podrás ver el número de splits que hay en la red en ese momento y el cálculo de la recompensa por un split. Actualmente, cada pool distribuye algo más de 50 tokens diarios, pero en un futuro próximo habrá un halving y la cantidad de recompensas distribuidas se reducirá a la mitad. Todo el proceso está descentralizado y automatizado. Cuantos más splits tenga un usuario, mayor será su recompensa. La blockchain proporciona recompensas bajo demanda. Puedes solicitarlas cada día o puedes acceder con menos frecuencia y cobrar el monto acumulado.